SACO LA BANDERA Suelta la garganta, el corazón en mano, hay que alentar, no hay que dar paso atrás De azul y blanco hay que pintar la ciudad Con tu envidia soy rayado y lo siento por ti, soy rayado amor Con la frente en alto pasaré sobre ti Son rayados nadie, son ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón Son rayados nadie, son ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón Son rayados nadie, son ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón Son rayados, mi adicción, la voz de mi cerebro, la voz de mi corazón Saco la bandera y unos trapos y la vieja playera, la que hizo mi papá La de Gran Ferraria, nota de publicidad, a la otra cerveza y al Santarro vamos a festejar Que vamos a ganar, una nueva estrella, nuestro escudo traerá Sota la garganta, corazón, en mano hay que alentar, no hay que dar paso atrás De azul y blanco hay que pintar la ciudad Comprendo tu envidia, soy rayado y lo siento por ti Soy rayado, amor Con la frente en alto pasaré sobre ti Son rayados, mi adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón Son rayados, mi adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón Son rayados, mi adicción, ladrón de mi cerebro, ladrón de mi corazón Son rayados, mi adicción, rayados, mi adicción La pandilla me ha dejado No quiero malos comentarios, malas palabras, nada de carro Nada, todo serio Entonces ya me voy Ya me voy Bueno, ahorita estamos mandando el link para la gente que nos quiere estar escuchando A ver, no es que este pincho mogrero está fallando, ya está Me pregunta Adolfo, ¿quiénes son? Los doctores Somos los indestructibles, güey Vamos a ver Un saludo a Ceci que nos está escuchando Ya le mandé el link ¿Quién más? ¿Tú a quién se está mandando? Nada, pues ya le mando saludos a toda la raza que nos escuche Hoy no hay nadie en específico Les deseo que tengan un buen día Una buena vibra Es que este programa casi no me va a gustar ¿Por qué? Porque empezaste con una canción de los pinches adictos Nada, mire, le puse la canción porque está mi camarada Polo aquí Que se pasó bien chido el fin de semana porque ganaron sus rayados, güey Y gracias a eso no pudimos hacer el trabajo que vamos a hacer ahorita saliendo de aquí No, claro ¿Qué se siente que tu equipo gane, güey? Más que nada hay que festejar la victoria Y disfrutarla porque va a haber ocasiones que no se puede Así es que ganó y hay que darle Fíjate que es cierto, güey Lamentablemente, güey Yo quería celebrar la victoria, güey Este sábado también Después de dos partidos sin ganar, güey Y luego resulta que vienen empatando el pinche Cruz Azul, güey En el minuto 90, güey Hijos de su pinche madre Ah, sí, porque resulta que nuestra camarada es Cruz Azul ¿Cómo va la canción de esa que andaba diciendo ahorita? Sí, ahí viene Somos los más guapos, venimos prendidos Pinche gente Lo bueno que nada de carro dijo, güey Digo, para empezar entonces ahorita Ya dijiste la primera grosería tú O cómo era la acción aquí Que el que dijera tonterías le iban a aventar una gorra Y un cigarro y no sé qué Y es que bueno, ayer estaba de aquel lado este Lucho Y nosotros desde acá Todo lo que viene a la mesa, güey Se lo estamos aventando, güey Sabres, güey, sabres, güey Sí, sí, estaba escuchando A ver si podía dar su nota el cabrón Bueno, vamos a seguir entonces Esta mañana estamos poniendo puro ska Porque es martes Vamos a poner martes de ska Martes de ska Martes de ska Todos los martes vamos a poner ska Para empezar el día bien prendidotes todos Bien prendidotes Ya ves que el lunes está bien agüite No, claro Te vamos a poner el lunes de ska ¿Han escuchado los calzones rotos? Aparte de los que trae este, güey Es que güey, traigo los de ayer, güey No me lo sé, quitado, güey Es que para andar lavando a cada rato Pues como que no, güey Nada más le das la vuelta Una bolsadita y jalan Hombre, vato Yo no me bañé, güey Porque me cortaron el agua, güey Sí, es cierto Este vato viene cochino, güey Este vato no se bañó desde ayer El Oscar Y ayer hice cosas en la noche Al rato Al rato no se le acerquen ahí Los que están en la escuela Que lo estoy escuchando No se le acerquen Ahorita me baño aquí en la cabina Ah, pues aquí sí, allá, güey Sí, sí, allá, güey Ahorita le voy a cerrar la pinche ya, güey Vámonos con los calciones rotos Levanten las copas Porque la vez pasada Dije, levanten las copias Eso es ahí, eso es el mediodía Que empezamos más temprano De lo normal Vamos, levante las copas Amigos míos Vamos a celebrar Estar unidos Hoy quiero recordar Toda nuestra vida Esta noche vamos a festejar Nuestro brazo cenando Se están sintiendo Que nuestros corazones Se están uniendo Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Hasta que nuestras copas No choquen más Vamos, levante las copas Amigos míos Vamos a celebrar Estar unidos Hoy quiero recordar Toda nuestra vida Esta noche vamos a festejar Nuestro brazo cenando Se están sintiendo Que nuestros corazones Se están uniendo Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Hasta que nuestras copas No choquen más Cada sticker ¡Vamos a la suerte! Ya queda ¡Vamos a la year! Para hallazgan ¡Click! Todo en tu década Ta capítulo ¡Pegee! lotta Las copas Y la microscopic mehr Desastř 을 La Vamos, levante la sopa, amigos míos, vamos a celebrar, están unidos, hoy quiero recordar toda nuestra libertad, esta noche vamos a celebrar. QueBanda? Cómo ves los rolitos chie, están gustando o qué? También están Para un buen martes Ánimo güey, que onda Ya eres La semana de exámenes Nada güey, ni me recuerdas Economía, ahorita me vas a ver Que pocos Dicen que la ley de Gretchen Ah, no es el primer parcial Estoy presentado No güey Ah sí, economía y Tobar Psicología ¿Qué? Psicología Pero no vamos a presentar psicología Puta madre Psicología es mañana güey No te pegues en el micrófono Psicología es mañana Ok Yo tengo una pregunta que le interesa a la gente que vamos a presentar hoy Ah, porque muchos de nuestros radioescuchas son compañeros de la escuela Y tenemos que mantenerlos informados Bueno, la mitad del grupo Trabaja aquí en el canal Entonces como quiera, creo que ya saben todo el pedo Pero ya para que Y la otra mitad si es responsable Y tiene el horario, no como nosotros Exactamente No, a nosotros nos duele madre De hecho, ahorita acabo de meterme aquí al Al de los nocturnos Ya puse Ya les pasé lo del lenguaje oral escrito Y ya les pasaste el cartelito rojo también El cartelito rojo Sí, el cartelito rojo del día de hoy ¿A poco sí soy el que publica más güey? El que publica más No me dejarán mentir en los nocturnos Y si no, ahí pongan sus comentarios ¿Quién es el que publica más los cartelitos rojos? Aunque se enoje el Oscar Al mediodía, aquí dice Es el primerito que está ahorita Al mediodía, Huero Cardona, Leopoldo Villanueva y Oscar Knox Y dale para abajo y está el otro cartelito rojo Y dale para abajo y está el otro No, abajo está el de diferencias textuales y contextuales Que subiste tú Que subí yo Y luego abajo están los horarios que puso esta Esta Remedios Remedios Y luego está Mario Y luego estoy yo, cartoncito rojo Cartoncito rojo Luego está Polo con la edición Luego estoy yo, cartoncito rojo Luego está Mario Luego está Mauricio Luego estoy yo, cartoncito rojo Luego yo, cartoncito rojo Luego yo, cartoncito rojo Ya vete de una vez, güey A enero, febrero, güey Dale para atrás, noviembre, diciembre No, no O ponle los nocturnos por Oscar Noé El administrador Que el administrador creo que es Becky Tengo entendido ¿Y qué? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el picho? Ey, ¿y qué onda tú, Polo? Este, ¿qué rollo? No es de huevomba No andas trabajando ni nada, güey Pues tuve que dejar el trabajo Para venir a hacer tarea Y me asonsacaron en un programa de radio Sí, aprovechando, ¿no? Digo, nosotros porque sí tenemos la oportunidad De tenerlo aquí No, como que de repente ¿A quién fue a Becky? ¿Se lo aplicaste, no? No, pero a Becky también fue por problemas De trabajo y familiares Ya como que ya le expliqué Y le dije que el día de mañana Hoy estaba para que escuchen ahí el programa ¿Cómo va a ser? Vamos a venir mañana, güey Mañana vamos a reventar gente A las... A las doce treinta A las doce treinta Qué bueno que vayan a venir, güey No lo vayan a sintonizar a las doce y media de la madrugada Sí, no, es en la tarde No, es con alcohol en cabina Es en la tarde No, qué bueno que va a estar aquí mañana, güey Qué bueno que... Pero a ver si ven que ahí se inventa unos buenos temas Porque... Porque se te hizo lo mismo Se me hizo lo mismo Qué onda, Becky Qué onda Revientalo ahorita Revientalo ahorita Bueno, vamos a irnos con una canción Qué onda, ¿dejo la de Ike o qué? Déjala, déjala Ya está, ahorita regresamos Ike, Ike, que puede pasar Ya no pueden olerme más Ike, 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 Ike Si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Ike Ni un paso más Ni un paso más Paso más Y que si te dijera que hace tiempo que las cosas no van bien Y creo saber por qué esta mañana Siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron No te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Que comienzo a desaparecer Y en la soledad de un día como hoy En que no estás Ike, Ike, Ike ¿Qué puede ser peor De lo que vivo el día de hoy? Ike, Ike ¿Qué puede pasar? Ya no puede dolerme más Ike, Ike Ike, Ike Si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Es el riesgo que debo tomar Ya le di mil vueltas ¿A quién quiero engañar? Ike, Ike El veneno no mata Es la cantidad Ike, Ike Ike, Ike ¿Qué puede ser peor De lo que vivo el día de hoy? Ike, Ike ¿Qué puede pasar? Ya no puede dolerme más Ike, 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 Ike Si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Si nos dejamos de ver Se no duele Ike, Ike, Ike Se no duele Se no duele ¿Qué puede pasar? Ya rezamos Polo está con una cámara No sé qué está haciendo No sé qué está grabando Ni tiene memoria Ni tiene memoria Ni tiene cinta Y para que se les quite Si tengo memoria De dos cincuenta y seis megabytes Ya se va a captar Oye, tengo aquí unos saludos Que nos acaban de pedir por el chat Es un saludo para Los conductores de Radio Chuleta El Chavo Ruco Y La Locura Nos están escuchando desde el DF Un saludote, Raza En realidad nos encanta Cuando la gente Tiene la oportunidad de escucharnos Aquí en AIS En Siete Días de Noticias En donde ahorita realmente No son las noticias Las noticias arrancan hasta ¿Qué? Hasta las tres, ¿verdad? Hasta las tres de la tarde Que todavía De hecho, quedamos pendientes Con media hora, güey Sí, ayer porque El tiempo se nos hizo bien corto Lo que pasa es que ayer, bueno Los compañeros de Radio Chuleta No sé si tuvieron también el mismo problema En la tarde Que no te dejaba entrar a la cuenta A ver si ahí me pueden mandar un inbox Un inbox Para checar eso Porque sí, nos estuvo fallando nosotros El speaker ayer Este, oye, güey ¿Qué onda? Yo quiero mandar saludos a mi tía Sandra Rivera Que nos está escuchando el día de hoy, güey Y... Un placer, un placer Que bueno, nos estén escuchando Tengo una noticia, güey Ahorita que vi Un... Un inbox Un inbox que mandaron Este... No voy a decir que... Bueno, sí, porque no tiene nada No, no digas que fue Becky No, no, no No es Becky, güey Ah El Beto, güey El Beto El Beto, el de la alterada norteña Ah, la alterada Este... Me dice, tírenle carro, güey, güey Pues, ¿qué crees, güey? Nuevas noticias La damos ahorita A la pinche micro ahí, güey Ahí Tenemos De noticia, güey Que el sábado Saliendo del programa La alterada norteña, güey Fueron y llevaron a Güey, güey Hasta su casa, güey Hasta su casa, canal Sabes que No viven cerquitos ¿Quién te imaginas? Mira la pinche cara de enojado que tienes, güey ¿Quién te imaginas que lo llevó hasta su casa? Yo sé quién la llevó hasta su casa No, yo supe en ese rato ¿Y por qué no te peinaste, perro, desde ayer? Está autorizado, güey ¿Por qué ayer no fue Güey, güey? No, pero para tirarle carro aquí, güey El puto Va a ir hoy No, pero aquí No nos escuchó el güey, güey Ayer no nos escuchó, güey, güey A ver, güey, güey Lo llevaste, no lo llevaste ¿De qué están hablando, güey? Es que Lo que pasa es que durante el programa del sábado Está mi carnala, güey Sarita Y este güey A ver, a ver, a ver, ¿quién? Mi carnala, Sarita ¿De cuántos años? ¿Qué chingos te importa, pendejo? Otro güey Se quiere montar al carrito Bueno, y luego Y luego Bueno, el pedo fue, güey Que le tiramos carro al güey, güey Le tiramos carro a Sara De que se quieren y no son novios Pero como quiera, pues X, güey Es carro sano ahora en terraza Sí, es carro sano El pedo, güey Es de que Me dicen que Güey, güey Fue llevado hasta su domicilio, güey Por mi hermana, güey El sábado en la madrugada Y no trae carro Y no trae carro No, si trae carro Mi carnala si trae carro, güey Ese es el pedo, güey Trae un patín del diablo No sé cómo coño le hicieron Trae un triciclo No sé quién iba arriba de quién No, no, no Pero pinche güey, me dice No le voy a tirar carro Lo voy a tirar carro hasta que llegue yo No, pero dice No, carnal Sabes que con Sara no Y que es mi amiga Y la quiere Y la hace mucho el rogar el puto, güey Como quiera, güey Pinche joto Le piensa, güey No, es muy buen partido Sara, güey O sea, si llegaran, güey A quedar en algo, güey Vamos a irnos con una rola A gusto, güey Ya es tu rola Van a empezar a escuchar golpes Toma, pendejo Toma, cobrenjo Tu perra, madre Bueno, vamos con una canción Ya un tanto viejona No sé si se acuerdan de Cabrito Vudú Sí En aquellos hermosos tiempos Cuando Cabrito Vudú estaba chido Todo su apogeo Y yo creo que esta fue la canción Que más le pegó a Cabrito Esto se llama Tanto Corazón Saludos para Becky Que no se enoje Son los colores del pelo Que llevas cuando todos lo vencafea Son los capaces que llevas por dentro Esos que nadie puede ver Es que es el frío en tu piel en verano Cuando todo siempre en calor Eres la estrella que brilla en el día Aun cuando lo ataque el sol Y es que ahora estoy Fuera que el abismo Tanto corazón no me bastó Y es que ni pensaba Menos que intentarlo Tanta soledad me hizo daño Nothing can't love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperas hasta el final Y si tú quieres Y si tú quieres Somos a la que duera Y si tú quieres Me esperas hasta el final Son los colores del pelo Que llevas cuando todos lo vencafea Son los capaces que llevas por dentro Esos que nadie puede ver Es que es el frío en tu piel en verano Cuando todo siempre en calor Eres la estrella que brilla en el día Aun cuando lo paga el sol Y es que ahora estoy Y es que ahora estoy Fuera que el abismo Tanto corazón no me bastó Y es que ni pensaba Menos que intentarlo Tanta soledad me hizo daño Nothing can't love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperas hasta el final Nothing can't love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperas hasta el final Nothing can't love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperas hasta el final Nothing can't love you So much I love you Y si tú quieres Me esperas hasta el final Fuera de control Fuera de control Ya estamos de vuelta Chicos, amigos, chicos Cinco, cinco, tres Nunca han sabido porque dicen Uno, dos, 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 tres, dos Dos, cuatro, seis, dos Por la calidad de la voz Del número Pero en qué radica eso En medios Algo así No sé Es lo que se me viene a la mente Hasta eso de perdido Si le está por el buen camino El muchacho No, lo que pasa es que Cuando estás haciendo eso Es por lo de Ahí está Ya me habían dicho eso Me habían comentado algo de eso Fíjate, güey El vato llega bien Nada, pinche programa Ustedes, güey Un pinche grosero No hablan de nada No, nos han llevado Y llegan tirando carros El vato, güey No, porque fíjate Ahorita están platicando Y en el otro estaban Bueno, no Este vato se anda meando No, lo que pasa es que ayer, güey Ayer Ayer era lunes de hueva, güey Ayer era lunes de hueva Y otra cosa, güey Todo estaba fallando, güey Eso sí Todo estaba fallando Valía madre Era un virus que tenían en la compu No es que no quieren decir No, de hecho sí era un virus, güey No se estaban pagando Güey, me borró Me borró todas mis carpetas de música, güey Tuve que dejárselo a alguien ayer Para que lo pudiera arreglar Y rescatarme el jale, güey Después nos quedamos sin música Nada más no se la lleven A un amigo mío Que te formatea la compu Y luego después te dice Que no tenías nada Oye, güey No mames Un vato, güey Que le hizo un jale a Daniel El de la facu Que le puso Windows ¿Qué, güey? Windows 98 Qué chingados ¿No te acuerdas? No, no Dani me dijo que su compu Tiene Windows 98 Y que no sé Pero yo no sabía Que a un vato De la facu Le había hecho el jale No, yo tampoco sabía ¿Y quién te dijo? No, nadie Bueno, eso fuera Lo decimos Voy a empinar al vato No te pases delante Somos de los mismos Ah, no, del mismo salón Pues tú se estás diciendo Yo no sé Yo no sé Quién se los instaló Yo no dije Que fue un vato del salón, güey Que si escuchaste El comentario De Dani El del salón Ah, sí Sí lo escuché Que le pusieron el Windows 98 Sí Pero Hasta donde yo sé, güey No te pueden poner el Windows 98 Porque ya la computadora No lo va a aceptar Por los Hardwords Que tiene Por el procesador Por el procesador Y todo eso Y creo que entonces Que le cambiaron todo, güey Por dentro Pero procesador traiga Que tanto de RAM traiga Ah, sí, sí En pocas palabras Se lo empinaron al vato, güey Dijeron que Le pusieron Un Windows 8 Windows 8 Te pusimos el mejor El Windows 1 Porque es el mejor No, no El primero es el cual fue Antes del 98 Windows 93 No, Windows 91 Fue el primero, güey Estoy viendo una imagen, güey Que publicaron De la Laura De la Laura Bosso Que dice Como te regala todo, güey Dice Te violan Y te da una computadora Güey Te violo, güey Porque te regaló Otro computadora Ah, ya, ya Pregúntale a Daniel Bueno, vamos a despedir Este vlog Que ahorita regresamos Nos queda media hora más Esto es ahí Este es el mediodía Y los voy a dejar con algo Para aquellos que Siempre están pensando En el alcohol Agüero Agüero Oscar Agüero Se había cortado Más cerveza Para la cabeza Más cerveza Para la cabeza Más cerveza Para la cabeza Y el dolor Más cerveza Para la cabeza Más cerveza Para la cabeza Más cerveza Para la cabeza Y el dolor Y temonos Ya la careta Ya sin fingir Nada que ocultar De cualquier forma De cualquier forma En la tumba estarás Él dice Que algo he perdido Yo digo Yo digo Que algo gane Quizás Un sueño O alguna foto Que quite de la pared Toda tu vida Toda tu vida Me parece aburrida Más cerveza Más cerveza Para la cabeza Más cerveza Para la cabeza Más cerveza Para la cabeza Y el dolor Pintiendo Más cerveza Actuando Tintando Reprimiendo Y sobornando Perdone usted Perdone usted No volverá a suceder Perdiendo el tiempo Haciendo banquerías Pidiéndole prestado El futuro a la vida Basta ya, basta ya Hoy quiero comenzar Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Y el dolor Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Y el dolor Más cerveza para la cabeza Toda tu vida me parece aburrida Toda tu vida me parece aburrida Toda tu vida me parece aburrida